Música Bienes, chile, clases más insimparables del centro del pastor Música Música Pabá, por favor, pidi vacfluos un poquito, papá ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde están las palmas para los imperales e insuperables de Ciudad de México? Música 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 ¡Gracias! 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 En la Pista de Baile Insuperable de Cerro de Paco. La Pista de Baile Insuperable de Cerro de Paco La Pista de Baile Insuperable de Cerro de Paco La Pista de Baile Insuperable de Cerro de Paco La Pista de Baile Insuperable de Cerro de Paco La Pista de Baile Insuperable de Cerro de Paco La Pista de Baile Insuperable de Cerro de Paco La Pista de Baile Insuperable de Cerro de Paco La Pista de Baile Insuperable de Cerro de Paco La Pista de Baile Insuperable de Cerro de Paco La Pista de Baile Insuperable de Cerro de Paco La Pista de Baile Insuperable de Cerro de Paco La Pista de Baile Insuperable de Cerro de Paco La Pista de Baile Insuperable de Cerro de Paco ¡Gracias! 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 ¡Avance! ¡Gracias! ¡Sincero homenaje! ¡El cuarto aniversario de la Choguilada, Virgen de la Candelaria! ¡El cuarto aniversario de la Choguilada, Virgen de la Candelaria! ¡Vengan las palmas, damas y caballeros! ¡Vengan las palmas! ¡Ahí está, hermosa fotografía! ¡En vida el homenaje! ¡En vida lo que se merece de muerto para aquella! ¿Eres tú o te han cambiado? ¡Lida! ¡Ay, chicas! ¡Esa guapela, chicas! ¿Qué dirá La Pazqueña? Vengan a las palmas, vengan a las palmas Estamos de aniversario, hay que gozarlos, hay que vivirlo Dios mío Dios mío Dios mío Es el wafero, chicas, es el wafero Dios mío 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 ¡Gracias! 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 Por acá, por acá, por acá. Por acá, por acá, por acá, por acá. Por acá, por acá, por acá. Por acá, por acá, por acá. Por acá, por acá.